En el marco de la Semana Mayor en el municipio de Zipaquirá, se llevó a cabo un concierto católico, precedido por Héctor Tobo. Allí estuvo hablando frente a las cámaras de Aprecus y nos habló acerca de su recorrido musical. Precisamente con la Alcaldía Municipal y la Catedral de San de Zipaquirá y las dioses de Zipaquirá, quisimos programar este concierto de música católica, uno pues para resaltar todas las alabanzas al Señor en esta semana que todos los católicos nos encontramos bajo el esquema de la muerte de nuestro Señor y para también que todos nuestros visitantes hagamos un encuentro desde el punto de vista católico. Hay muchas bandas, Héctor Tobo y otras personas de Zipaquirá que nos colaboran para el efecto de llevar a cabo esta programación que hemos tenido durante Semana Santa. Bueno, y en este concierto de oración, ¿qué grupos hacen parte o qué grupos nos visitan hoy? Sí, estamos como apertura importante que es Héctor Tobo, un cantautor de música católica, de bastante reconocimiento, tenemos a Matterband, una banda también de muchachos de música católica, tenemos a César Vargas con la imponente Misa Salinera y otros grupos que nos acompañan, todos de música católica. Bueno, gerente Raúl Galeno, muchas gracias por estar frente a las cámaras de Aprecú. Ustedes muy amables y espero que les guste este buen evento para todos los católicos. Estamos en una semana mayor en donde Dios nos da la oportunidad de reencontrarnos con Él. Él nos envía muchos mensajes en este tiempo, sobre todo en estos días, en este mundo tan agitado. Pues Él mismo se ha valido de muchas cosas, de retiros espirituales, todas las celebraciones de estos días. Así que pues siempre es muy bueno que nosotros como miembros de la Iglesia Universal tengamos la conciencia que esta semana es bastante, bastante importante para entrar en oración, comprometernos a lo que es realmente, a la Semana Santa y olvidarnos un poco del turismo, olvidarnos un poco del placer y esas cosas. Finalmente lo único importante que debe tener un ser humano, lo más importante, perdón, es Dios en su corazón y este es un buen momento para hacerlo. En cuanto a la trayectoria pues soy un chiquinquireño, un boyacense que llevaba alrededor de 16 años tratando de llevar la Palabra de Dios a través de la música de una manera diferente, pues con los instrumentos, con las canciones y pues muy contento de salir, pues de estar aquí en Colombia en muchas actividades. La primera es la Eucaristía, nosotros acompañando siempre a nuestros sacerdotes y pues también en congresos dentro y fuera del país. Este año pues Dios nos ha regalado la oportunidad de tener un calendario pues bastante agitado, pero pues muy contentos de servirle a Dios. Mira, yo me considero muy de acá de Zipaquirá porque empecé mi trabajo ya fuera del país, estando acá en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el barrio de San Pablo, también he estado en Nuestra Señora de Lourdes, bueno y en otras comunidades. Y la expectativa pues antes que nada es darle gracias a Dios por este momento y pues poder llevar un poquitico más de alegría, poder llevar un poquitico más de oración a quienes han venido en este momento. Bueno, ¿y un mensaje ya para los zipaquireños para despedirnos? Bueno, el mensaje es que mantengamos siempre esa llama de Dios encendida. Este es un pueblo o una ciudad ya bastante, bastante católica, muy pegada a Dios. Aquí hay muchos espacios para compartir el amor de Dios. Así que invito a todos los habitantes de Zipaquirá a que se mantengan unidos con la fe, a que se mantengan unidos con Jesús y con María, que es lo que les va a dar la real felicidad.